Esto aquí no va más. Vamos a hacer aplicar las ordenanzas y los recursos del Estado Municipal en este sentido van a ser ilimitados. Ustedes saben que este gobierno encaró la lucha contra la falta de infraestructura pública y pusimos mucho esfuerzo y lo hemos logrado en un gran porcentaje. Ahora vamos a poner todos los recursos humanos y materiales que hagan falta para que esta ilegalidad, que es un descaro porque se nos ríen en la cara, se nos ríen a nosotros como gobierno, de mí como intendente me descalifican diariamente diciendo que no tenemos poder para luchar contra ellos, se me ríen en la cara y se nos ríen en la cara a todos los platenses, se termine. Y vamos a poner todo el esfuerzo. Yo creo que en definitiva la ley se va a imponer y los que están trabajando en la ilegalidad van a tener que admitir que esto aquí en la capital de Buenos Aires no puede ir más. Si se vuelven a instalar, ¿los va a volver a sacar la policía? Si se vuelven a instalar, los inspectores municipales van a labrar las actas correspondientes y yo voy a salir junto a los inspectores municipales. Y si a los inspectores le pegan, le van a tener que pegar al intendente también. Y si a los inspectores le dan un puntazo a un muchillo, le van a tener que dar un puntazo al intendente. Y si a los inspectores le pegan un tiro, le van a tener que pegar un tiro al intendente. Porque yo voy a salir con los inspectores porque no puede ser que pobre persona municipal que gana un sueldo de 700, 800 pesos, tenga que arriesgar la vida en soledad ante la incomprensión de toda la ciudad que comprende y requiere que la venta ambulante se termine. Pero a la hora de expresar solidaridades se pone en la vereda de enfrente o se queda callada. Nosotros vamos a seguir luchando para que este mal se radique. Y vamos a ir con la propuesta de ofrecer puestos de trabajo a todos los que quieran trabajar honestamente en cooperativas, en unidades generadoras de empleo, dentro de la estructura municipal. Y le vamos a pedir que la policía nos acompañe. Y si la policía está dispuesta a seguir acompañándonos, bienvenido. Y si no está dispuesta, saldremos solos. Porque también somos un gobierno local que aunque no tengamos la posibilidad de ejercer la fuerza, vamos a tener la dignidad de defender la aplicación de las ordenanzas. ¿Esto quiere decir que mañana usted va a estar a cargo del operativo? Yo mañana voy a estar con los inspectores municipales a las 8 de la mañana llevando adelante el operativo para que no se instalen los vendedores ambulantes en el partido de La Plata. Doctora Laque, esta mañana voy a mediodía.